Tenías el vestido más horrible, con todo el sentido Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno Pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros El tercio de los sueños ya se habían terminado para mí No me digas que es muy pronto, son las siete de la tarde que hay en España No me extraña que seas así y te rías de mí otra vez No me tengas piedad porque soy de verdad y me puedes armar Algunas veces vengo a verlos todos muy tranquilamente Me siento en el tendido y no me fallo